¡Consultorio en vivo! El aumento de sueldo para empleadas domésticas, ojo. Se abrieron los turnos para empezar la moratoria. Y la pregunta de siempre, ¿cuánto queda la guinaldo en diciembre? Además de cuánto queda el valor de la hora, que es lo que nos preguntan todo el tiempo. Y la recibo, por supuesto, a la doctora María Lapisano, como siempre te digo, ¿no? Está el manualcito de las preguntas, es esto. Cuánto la hora, cuánto la hora de limpieza, cuánto la hora de cuidado de personas, y lo que se viene. ¿Qué se viene, María? Bueno, ¿qué tal, Esteban? Feliz cumple. Primero que te dije de ayer. Gracias, ayer fue. Sí, ayer. Bueno, a ver, tenemos el último aumento de trabajadores de casas particulares, el 10%, terminando el año, con, aparte, el aumento del 10%, se paga el aguinaldo con este aumento último. Así que esto es importante porque el último sueldo que vamos a informar, se le suma el aguinaldo con el último aumento, ¿ok? Porque es el mejor sueldo de los últimos seis meses. Se supone que el mejor sueldo sería el de este mes, si más o menos venís cobrando lo mismo, ¿no? Sí, exacto, es este mes porque es el último aumento, así que con el aumento se paga el aguinaldo. Pero para que la gente entienda, el aguinaldo es, digamos, del mejor sueldo, la mitad. Del mejor sueldo del semestre, la mitad, el 50%, y en el caso de las trabajadoras de casas particulares, se paga el último día hábil del mes, que, bueno, debería ser el 30 o el 31, ¿no? O sea, la realidad es que todos los trabajadores le cobran el 18, o deberían cobrarlo, y las trabajadoras de casas particulares, el último día hábil, así que por lo menos tienen que pagarlo ese día como máximo. Y acá tenemos la plaquita, para que esté clarito. El último aumento, 10%, totalizando el 34% que teníamos ya desde octubre, desde septiembre. Después tenemos el 30% zona patagónica, desde Carmen de Patagones para el sur del país, un 30% más. Esto es importante para que las trabajadoras lo reclamen. ¿Es 10 más, 30 o 30 en total? El 30% sobre el sueldo mínimo que informamos. Es mucho más, es bastante más, porque es un sector, es una zona del país que siempre tiene un salido mejor por los problemas climáticos y demás. Después, la antigüedad. La antigüedad es importante porque a muchas no les pagan, siempre es un 1% por mes, no por año, por mes. Depende de la antigüedad que tengan. Si ya vienen trabajando del 2020, ya es un 3% mensual, aparte del sueldo. O sea, sobre el sueldo. Y lo importante, que esto sí, lo que decimos siempre, si renunciás, no cobras indemnización. Esto lo recordamos para que después las preguntas se reiteran y lo vamos a volver a aclarar. Si renunciás, no hay indemnización y todas tienen derecho a guinaldo y a vacaciones, sin excepción, aunque trabajen pocas horas, aunque trabajen por día o pocas horas a la semana. Y aunque estén en negro. Y aunque estén en negro, obviamente. Pero, bueno, el tema del trabajo sin registro es lo más habitual en el sector. Lamentablemente, aprovechen también empleadores que termina ahora en diciembre el programa registradas. ¿Termina? Termina el año, termina... Y sí, bueno, ahora... Era hasta diciembre de este año. Ahora, bueno, obviamente con el cambio de gestión veremos cómo continúa. Y tampoco tenemos novedades para aumento por ahora porque hay que esperar el cambio de gestión y ver si se reúnen en diciembre o no. Bien, ¿cómo queda el sueldo? Después, el sueldo, ¿cómo queda? Con el aguinaldo, lo vamos a decir. El cuidado de personas, la hora en 1.528, más el aguinaldo, eso depende de las horas que hagan, es la mitad de lo que cobran por mes. Y el sueldo mensual en 193.217, más el aguinaldo, queda el sueldo en 289.826. Esto lo ponemos en la placa para que las trabajadoras hagan captura de pantalla y paguen esto mínimo, mínimo, porque el empleador quizás no lo sabe hacer la cuenta. Es el 50% del sueldo. Bien. Y después tenemos las tareas generales, que son las tareas de limpieza. La hora queda en 1.416,50, más el aguinaldo, sumen las horas que hacen por mes, y es la mitad. Y el sueldo, 173.758, más el aguinaldo, queda en 266.37. Esto deberían cobrar este mes las chicas que hacen limpieza, con aguinaldo, 260 lucas. Con aguinaldo incluido. Bien, bueno, arrancamos la parte que a mí me gusta, que es el consultorio en vivo. Ya, te digo, anota el teléfono, anunce 24618737, que Mariela te contesta. En vivo, aquí, y si no en la semana, así que anótalo, y mandale tu mensaje todas las veces que quieras. Ya tenemos mensajes, por supuesto, Sarita. Ya tenemos mensajitos, y por acá nos dicen, hola, estoy trabajando en negro, de viernes a la tarde, a domingo al mediodía, me pagan 31 por fin de, está bien, me corresponde aguinaldo y vacaciones. Acabamos de responder, claro. Bueno, por eso, bueno, vamos a repetir que el aguinaldo y vacaciones te corresponde, aunque estés en negro. Y también el sueldo mensual es el mínimo. O sea, lo que es cuidado de persona está un poquito más alto. Sin retiro, alrededor de 217.000 pesos ahora en diciembre. Así que te están pagando poco, porque te pagan 30.000 por fin de semana. Si haces 48 horas semanales, está por debajo de lo mínimo de convenio. Bien, más preguntas, Dalia. Perfecto. Más consultas y me dicen, hola, estoy de licencia hace dos meses por columna, si renuncio, ¿cuánto me corresponde? Estoy hace dos años en blanco y cuatro en negro. Bueno, primero habría que ver si ese problema de columna no es laboral. Si fuera laboral, podés hacer el reclamo al ART antes de irte, o cuando te vayas también lo vas a poder hacer. Si renunciás, bueno, no cobras indemnización. No sé por qué es tu idea de retirarte. Si es por un tema de salud, no deberías renunciar. Primero habría que ver, tienen que seguir pagando la licencia con goce de sueldo hasta que cumplas el plazo mínimo de licencia por enfermedad, que puede ser entre tres meses a seis meses, depende de la antigüedad que tengas. Bien, otra pregunta, Dalia. Perfecto, más consultas. Y me dicen, hola, me pagan 50.000 mensual. Trabajo de seis a ocho horas de lunes a sábado al mediodía. Hace 14 años que estoy trabajando. ¿Cuánto me corresponde del 1% de antigüedad? Muchas gracias. Espero su respuesta. ¿Me cuenta, Lucas, mensual, dijo? Sí, bueno, en realidad, y creo que hace jornada completa, por lo que... ¿Están ganando tres veces menos? Bueno, puede pasar, puede pasar. En unos lados hay explotación todavía del sector, así que puede pasar que le paguen muy poquito. Y aparte, obviamente, 50.000 no alcanza para nada hoy por hoy, con cómo están los precios. Qué locura. La antigüedad, aparte, bueno, más allá que el sueldo está mal, la antigüedad, si tenés 14 años de antigüedad, tiene que ser un 3% sobre el sueldo ya, porque es lo máximo que se está pagando de antigüedad, porque desde el 2020 está la antigüedad calculándose. Estamos en el 2023, es un 3% sobre el sueldo, el sueldo que cobras, obviamente es ese porcentaje. Si está mal el sueldo, primero hay que reclamar el sueldo mínimo. Además debe estar en negro, por supuesto. Todo mal está esa situación. Sí, sí. Pero por eso es que es importante que le preguntes a Mariela y entiendas lo que te estamos diciendo, porque, a ver, debería cobrar 180 lucas más o menos y cobrar 50. Sí. Una barbaridad. Dale, 11, 2, 4, 6, 1, 8, 7, 3, 7, más preguntas. Más consultas. Y me dicen, hola, buenas tardes, yo trabajé en negro y renuncié. ¿Me corresponde cobrar mi sueldo del mes que trabajé? Bueno, esto es muy común también decir que renuncian estando en negro. La realidad es que entiendo que lo que querés decir es que te fuiste del trabajo, porque la renuncia sin registro no tiene ningún tipo de validez porque estás renunciando a la nada misma porque estás sin registro. Bueno, pero si tiene buena voluntad el empleador le paga hasta el día que laburó, ¿no? Sí, debería pagarle todo. En realidad la indemnización porque estaba sin registro. Pero para eso hay que hacer el reclamo con abogado porque si no, obviamente no te van a pagar nada, ni siquiera la liquidación final, más si estás en negro. Así que hay que hacerle el reclamo para que puedas cobrar la indemnización por trabajo en negro. Bien, escribile a Mariela que te va a dar una mano de seguro. Dale, más consultas. Más consultas. Y me dice, no, la trabajo solo los viernes seis horas haciendo limpieza. ¿Me corresponde a Guinaldo? Sí, corresponde a Guinaldo, aunque sea poquito, pero corresponde. Si trabajás solamente los viernes seis horas, tenés que calcular lo que cobras por mes y eso lo dividís por dos y eso se tiene que pagar de a Guinaldo porque no hay mínimo. O sea, todo lo que trabajás se calcula por mes y esa es la mitad, sin excepción. No hay un mínimo para cobrar a Guinaldo. Perfecto, más consultas. Por acá me dicen, hola, en junio me enfermé y me dejaron sin trabajo porque tomaron a otra. Me pagan 10.000 cuidando a una abuela, 8.000 por semana y a Guinaldo ni hablar. ¿Qué puede hacer? Bueno, a ver, por un lado, te despidieron porque pusieron a otra persona en tu lugar. La realidad es que es un despido. Primero tenés que reclamar la indemnización. Después, no sé si tenías una enfermedad, habría que ver qué pasó ahí, por qué te fuiste y reclamar también si tenés a reten en caso de estar registrada. Y creo que la Guinaldo me quiste... Bueno, la Guinaldo a todas. Obviamente también le corresponde cobrarlo. O sea, seguramente no lo paguen estando sin registro, pero reclámenlo y si no se puede reclamar en todo lo que reclaman aparte de la indemnización. Bien, como te digo siempre, ahí lo tenés, arroba pisano mariela es el Instagram de la doctora donde allí vas a encontrar muchas de las preguntas que hacés que ya Mariela las trae, ¿viste? A Guinaldo para todas, si renunciás no hay indemnización y demás. La vamos a ir poniendo al principio. Exacto. Muchas de esas preguntas la doctora las responde en historias y posteos, así que seguíla y visita ese Instagram. Dale, más preguntas. Así es, siguen las preguntas. Por acá me dicen una de trabajo de niñera por mes y me pagan 70 lucas. ¿Estaría bien? Bueno, depende de las horas que hagas. No sé exactamente tu caso puntual, cuántas horas haces. Obviamente que entiendo... Todos los días, claro. Entiendo que trabaja... No, esperemos que no, que sea al revés, que trabaja pocas horas. Para cobrar 70 mil desde que estás trabajando por lo menos 4 horas, 4 horas por 2 horas por día, más o menos como mínimo, como máximo, digo. Si no, sería muy poco lo que te están pagando porque recordamos que el sueldo de trabajadoras de cuidado, el mínimo es 193 mil. O sea que estás muy por debajo y aparte que tampoco los sueldos son gran cosa. La realidad es que estás casi en el límite con el mínimo vital y móvil que por ahora está en 156 mil. Todavía no tenemos novedad de aumento, veremos qué pasa en diciembre. No, yo te digo, esta chica labura todo el día y le pagan eso, como la anterior. Sí, el tema es cómo viven, ¿no? Recordamos que no pierden los planes sociales, ¿no? También si tienen hijos menores van a cobrar la guache. Ya pusean, Mariela. Por eso lo mal que está todo y lo importante que sepan, ¿no? Esta columna, cuántas cosas hemos contado que la gente no sabía. Dale, más preguntas. Más consultas y por acá me dicen buenas noches. Trabajo cuidando una persona discapacitada de lunes a viernes siete horas diarias y sábado y domingo las 24 horas. ¿Cuánto tengo que ganar? Bueno, en tu caso son 213 mil porque es sin retiro y aparte es cuidado de personas. Recordamos que las cuidadoras hacen estos trabajos, ¿no? Cuidan personas discapacitadas, enfermas y demás. Son trabajos bastante engorrosos en algunos casos. Así que lo mínimo que pueden hacer es pagarle el mínimo de convenio que es más de 200 mil pesos. Así que eso, más la antigüedad, más el aguinaldo es lo que tenés que cobrar en diciembre. Bien, más consultas. Más consultas. Por acá me dicen, consulta, trabajo en negro, cuido abuelo, 900 la hora. ¿Puedo reclamar para que me paguen 1.500? Como dice, como sale. Dicen que como solo cuido y le doy el té hago solo cuatro horas y tres veces por semana. Es buenísimo. Nada más que le doy el té. Se aprovechan de eso. Solamente cuida y le doy el té. No, bueno, pero es lo que tiene que hacer un cuidador. Si no tenés que buscar una persona, un asistente terapéutico, un profesional aparte. El cuidado de persona, el mínimo es ahora. O sea que obviamente lo podés reclamar y lo que tiene que hacer un cuidador de persona es justamente eso. Atenderlo, darle el té y demás. No puede hacer otra cosa más que eso porque para otras cuestiones obviamente tienen que contratar a una enfermera o un asistente terapéutico. Así que es lo mínimo que podés reclamar la hora mínima. Bien, más preguntas, Sarita. Perfecto, más consultas. Me dicen, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, no, esto es de la ART. Me dicen, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy por ART este año, no pude tomarme vacaciones, la ART las paga. ¿Me corresponde poder ir a algún lado de vacaciones o no? Me quisieron robar y me pasaron por... Bueno, me operaron cuatro veces desde junio que estoy... Bueno, me parece que... Es otra cosa, me parece. Sí, es otra cosa. Por acá me dicen, hola, buenas tardes. Yo trabajé tres meses y medio hasta hoy y sigo trabajando hasta el 15 de diciembre, trabajo de lunes a viernes. Me corresponde guinaldo, yo gano 550 mil al mes. ¡Wow! ¿550 mil? Tremendo. Mira, creo que la del año es la que más gana. Es la trabajadora del año. Está cómoda. ¿Y no cobra guinaldo? Está cobrando bien, obviamente. Bueno, es lo que tendrían que cobrar muchas trabajadoras, ¿no? Pero bueno, quizás... Me mira Marote, dice, no gano yo eso, es claro. Un contrato, capaz que tiene un contrato de temporada, porque este trabaja hasta diciembre o un plazo fijo, de un contrato plazo fijo se le dice. Bueno, a ver, ese sueldo está perfecto, obviamente, y tenés derecho a guinaldo proporcional. Si trabajás tres meses nada más al año, venís trabajando hace tres meses, tenés derecho a guinaldo proporcional por el tiempo que trabajaste. Bien. Perfecto, Mari, más consultas. Por acá me dice, hola, trabajo cuidando a una abuela en Lomas, entro los sábados a la mañana y salgo los lunes. Me pagan 12 mil pesos. No, no es cierto. 12 mil pesos, ¿de qué? ¿Por día será? Bueno, si no es por día, y aunque sea por día, es pésimo porque está por debajo de lo mínimo. Recordamos que cuidado de personas, cama adentro, que es como en este caso, es el sueldo entero, fin de semana entero, y dice justamente del viernes a la tarde, está el lunes, o sea, está a disposición 48 horas semanales y un poquito más, te diría, porque depende de la hora que se vaya el lunes. tenés derecho a lo mínimo que es 217 mil, el sueldo mínimo, más la antigüedad, más el aguinaldo, lo vamos a seguir recalcando para que se acuerden que en diciembre es el mes del aguinaldo para todas. Perfecto, más consultas. Por acá me dicen, trabajo de lunes a viernes 35 horas, sábado y domingo 48 horas, ¿cuánto debo ganar al mes cuidando una paciente discapacitada de 90 años? Bueno, si trabaja en el mismo lugar todo ese tiempo, ahí sí tendrás que estar alrededor de lo que está cobrando el otro trabajador, a casi en 400 o 500 mil pesos. ¿Por qué? Porque tenés doble jornada, o sea, tenés el fin de semana entero más la semana, así que tenés muchas horas extras. Lo que va a sumar es un sueldo medianamente de 400 para arriba porque trabaja el fin de semana y la semana. O sea, que es toda hora extra el fin de semana que se paga el doble. Bien, más preguntas. Perfecto, Mari, más consultas. Por acá me dicen, hola, trabajo en negro desde agosto. Me corresponde a guinaldo, trabajo de 12 a 9 pm. Bueno, buena pregunta también porque seguimos reiterando, aunque trabajes en negro, reclamá a la guinaldo porque es un derecho básico de cualquier trabajadora o trabajador y corresponde la guinaldo proporcional al tiempo que trabajaste. O sea, empezaste en agosto, desde agosto hasta diciembre, hay un mes menos, digamos, así que tenés que cobrar un poquito menos, pero la guinaldo corresponde. Perfecto, más consultas. Una más, dale. Una más. Perfecto, me dicen, hola, soy monotributista, mi jefe me puso monotributista para no ponerme en blanco. ¿Me corresponde a guinaldo? Bueno, está bueno que sepas que no estás en blanco porque es un paso adelante para saber que en realidad estás sin registro. Así que, por un lado, te corresponde la guinaldo porque sos un monotributista encubriendo una relación laboral sin registro. Te corresponde la guinaldo y te corresponde también reclamar, si querés, como trabajo no registrado porque monotributista no sos, sino que es un fraude para pagar menos de aportes y contribuciones. Bien, báncame acá. báncame acá.